Muchas gracias. Muchas gracias, don Oscar, por su presentación y por invitarme a hablar aquí. Me alegra poder participar en los festejos de las bodas de oro de una empresa útil al país y muy excepcional porque no cualquiera cumple bodas de oro. La regla en Estados Unidos, por lo menos, es que las nuevas empresas duran a lo sumo cinco años. Usted ha estado diez veces cinco años al frente de una empresa próspera. Hace unas décadas, Alfred P. Sloan, el hombre que llevó a la General Motors a su cúspide en la época de oro de la General Motors, tenía 350.000 empleados y 150 plantas de montaje en todo el mundo. Hoy día, como ustedes saben, está en bancarrota y hoy día el gerente de la General Motors es el presidente Obama. Tuvo que nacionalizar la empresa por las estupideces que cometieron los sucesores de la General Motors, quienes no solamente descuidaron la calidad, sino que empezaron a producir vehículos monstruosos, los SUV, sports utility vehicles, que son nocivos para el ambiente y además son peligrosos, peligrosísimos en la ruta. Alfred P. Sloan creía que los negocios requieren normas morales. Es por eso que legó 20 millones de su considerable fortuna personal a Harvard University para fundar la Cátedra de Ética de los Negocios. Los administradores de Harvard, que nunca se... En los últimos años no se distinguieron por su perspicacia, no supieron qué hacer con los 20 millones. Pero, ¿cómo se dice? Ética y negocios no tienen nada que ver con la otra. Entonces, tardaron 10 años en llenar la Cátedra. Y mientras tanto, se multiplicaba el número de artículos en revistas filosóficas, artículos sobre problemas éticos en los negocios. Más aún, se fundó el Journal of Business Ethics, lo fundó un viejo amigo mío, Alex Michael, Michaelos, y hoy día es una rama reconocida de la ética, la ética de los negocios. ¿Qué puede hacer un inocente e inofensivo filósofo en medio de temibles expertos en negocios? ¿Hay acaso pareja más antitética a primera vista que la constituida por la filosofía por una parte y los negocios por la otra? ¿Es concebible una empresa de marca registrada filosofía.com? No nos dejemos engañar por las apariencias. En primer lugar, no todos los filósofos somos inocentes e inofensivos. Por ejemplo, hay quienes pretendemos arruinarles el negocio a manos santas y brujos, tanto médicos como económicos. Otros, en cambio, se dedican al macaneo postmoderno. Y los ha habido peores. Por ejemplo, Platón, Hegel, Marx y Nietzsche inspiraron dictaduras. Esto no debería extrañar, porque toda ideología tiene un núcleo filosófico. En segundo lugar, todos somos filósofos sin saberlos, como Monsieur Jorren, que toda su vida había hablado en prosa sin saberlo. En efecto, todos usamos diariamente conceptos tan, tan generales que son filosóficos. Conceptos de cosas, de proceso, de historia, de novedad, de sistema, espacio, tiempo, causa, azar, accidente, ley, regla, explicación, pronóstico, verdad, error, observación, prueba, valor, moral, mente y muchísimos más. Todos esos conceptos son tan generales que desbordan las fronteras disciplinares. O pensemos en los principios siguientes, que el mundo existe de por sí y puede conocerse. Que todo cambia, a veces para mejor, otras para peor, y otras más sin que nos importe. Que los sistemas poseen propiedades emergentes de las que carecen sus componentes. Que predomina la casualidad, o bien el azar, o tal vez una combinación de ambos. Que la única racionalidad que importa es la económica, o sea, el egoísmo. O que también importa la racionalidad de la convivencia. Que la verdad objetiva es accesible, o que no lo es. Que la intuición siempre es engañosa, o que a veces la pega. Que la analogía puede ser fértil, o meramente retórica. Que las teorías de la elección racional, tales como la microeconomía neoclásica, son verdaderas y eficaces, o que no son ni verdaderas ni eficaces. Que el error, aunque inevitable, es a menudo corregible, o que siempre es fatal. Y que todos los actos, incluso los mejor planeados, tienen consecuencias inesperadas. Siempre perversas, o bien algunas veces benéficas. Quien medite acerca de cualquiera de estos principios que acabo de anunciar, se comportará como un filósofo. Más aún, es posible que todos los seres humanos filosofen desde su infancia. Los expertos en negocios no son excepción. Quien dude de la pertinencia de la filosofía a la teoría y práctica de los negocios, que lea la obra de George Soros, La crisis del capitalismo global. O si no la otra, La alquimia de las finanzas. Soros sostiene que aprendió a hacer negocios, yo diría piratería financiera, en la London School of Economics, en el curso que tomó con Karl Popper. El falibilismo popperiano le sugirió que la mejor manera de encontrar oportunidades financieras es seguir las huellas de empresarios y pescarlos en error. Y dar el momento, dar el zarpazo en ese momento. Supongo que también la llamada información de adentro, Inside Information, ayuda. Pero lo que importa es que hay por lo menos un célebre empresario que cree deberle algo a la filosofía. En cuanto a mí, mi interés por las llamadas ciencias empresariales fue despertado una mañana de 1956 por un libro exhibido en el escaparate de una librería que quedaba al lado de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas donde yo iba a dar mi curso de física cuántica. Ese libro se llamaba Methods of Operations Research, Métodos de Investigación Operativa, de Morse y Kimball, en 1951. Eso es un clásico. Fue el primer libro sobre el tema. Este libro me cautivó porque mostraba cómo aplicar el método científico en un campo que hasta entonces había sido puramente empírico. Desde entonces dirigí una tesis doctoral en la Wharton School de la Universidad de Pensilvania y junto con Henry Mintzberg, que es el gurú de management de mi universidad, McGill, dirigimos otras dos. Todas en management. ¿Por qué es esto posible? Porque toda disciplina en tránsito entre la etapa empírica y la fase científica, en todas disciplinas en esas condiciones se presentan problemas conceptuales generales. Un filósofo puede intervenir en la formulación del problema, la eludicación de algunos conceptos clave, el diseño del proyecto de investigación y la evaluación final de la tesis. Hay presidentes mucho más distinguidos. C. West Church Fund y Russell Eichhoff, ambos autoridades en investigación operativa, empezaron doctorándose en filosofía y terminaron investigando, enseñando y practicando la investigación operativa. Es sabido que el progreso conlleva la multiplicación de especialidades, tanto en el terreno del pensamiento como en el terreno de la acción. Pero con el progreso también emergen generalistas, precisamente porque la gestión de la multiplicidad requiere unificación. Recordemos, por ejemplo, la proverbial fábrica de alfileres que describe Adam Smith en su obra fundacional La riqueza de las naciones de 1776. Un artesano estira el alambre, otro lo endereza, un tercero lo corta, el cuarto lo afila, etc. En total intervenían, según Smith, unas 18 operaciones a cargo de otros tantos especialistas. Si a ellos agregamos el tenedor de libros y el gerente de la empresa, contamos 20 ocupaciones o especialidades diferentes en una sola fábrica de alfileres de la época de la ilustración. Recordemos que los alfileres de aquella época no eran chiquitos así, sino eran enormes y que en un vestido de una dama intervenían unos 200 alfileres. La fabricación de alfileres era un negocio importante. ¿Cuántos más especialistas no se necesitarían en una fábrica de máquinas a vapor y más adelante en una usina hidroeléctrica, una fábrica de automóviles o un banco transnacional? Hoy en día no se necesitan 18 artesanías diferentes para hacer alfileres, ya que hay máquinas que ejecutan todas estas tareas mucho mejor, con mucha mayor rapidez. 18 especialistas han sido reemplazados por un generalista, el que, por añadidura, no es una persona sino una máquina. Pero a la empresa contemporánea se han añadido otros especialistas, los que se ocupan de diseño de productos, suministros, control de calidad, marketing, finanzas, personal, relaciones públicas, etc., sin contar con los asesores jurídicos y los especialistas en gestión. Ya no bastan un gerente, un tenedor de libros y 18 artesanos. La mayoría de los empleados ya no son obreros manuales, sino oficinistas, duchos en computadoras y capaces de hacer múltiples tareas. También ellos son cada vez más versátiles. El buen dirigente de empresa tiene que entender lo que le informan sus colaboradores. Tiene que ser un generalista. Si no entiende un informe técnico, tiene que hacerse lo a explicar. Y para entender la explicación, tiene que ser versátil. Tiene que hacer preguntas pertinentes. Y cuando comprenden que no comprende, tiene que hacer un alto en la rutina y ponerse a estudiar el asunto, ya sea por su cuenta o en grupo. El empresario tiene que reciclarse permanentemente porque el conocimiento que se necesita se renueva de continuo. En particular, es sabido que la moda en estrategia empresarial cambia casi todos los años. Esto explica el que sea muy raro, el que un hiperespecialista en negocios, tal como un contador o un experto en publicidad, se transforme en gran empresario. Los grandes empresarios, como lo fueron Justo José de Urquiza, Torcuato de Itela y los generales Mosconi y Sabio de nuestro país, el gran empresario puede tener una formación inicial cualquiera, con tal que sea sólida. Pero debía estar dispuesto a aprender lo necesario sobre la marcha. El director general de la gigantesca empresa española de electricidad, que reúne a una veintena de pantanos o presas, es un abogado. Una vez, durante uno de esos prolongados almuerzos madrileños, me explicó en detalle por qué las baterías solares y los molinos de viento jamás podrán reemplazar a las usinas hidroeléctricas, las que a su vez tampoco bastan. También me contó, con más detalles que los que yo quería saber, los fabulosos tesoros que malgastó el rey Fernando el Católico, a quien él admiraba y que yo considero un idiota, justamente por malgastar esos tesoros robados de América, los malgastó en guerras de Flandes, que eran guerras de saqueo. Con eso quiero indicar que el empresario en cuestión, lejos de ser un especialista estrecho, era un hombre culto, como cabe una persona que lidia diariamente con una multitud de expertos. Pasemos ahora de la anécdota a algunas ideas generales. Voy a proponer un par de definiciones obvias y un principio a primera vista paradójico. Todos sabemos qué es un especialista. Es alguien que ha estudiado a fondo un solo tema y por consiguiente lo conoce mal, porque todo ítem de conocimiento está relacionado con muchos otros componentes del sistema de conocimientos. Un generalista, en cambio, es alguien que ha estudiado un poquito de todo y que en definitiva no sabe a fondo, en detalle, nada en particular. De modo pues que el hiperespecialista no es capaz de abordar problemas gordos y el generalista no está capacitado para resolver problemas particulares. Qué dilema. Pero no desesperemos. El buen gerente, al igual que el buen chef, el buen entrenador de fútbol, el clínico, el director de orquesta o el director del laboratorio, es perito en un tema y conocedor de varios otros. No cree en eso de zapatero a tus zapatos o cada carancho en su rancho. Es capaz de aprender nuevos temas a medida que necesita informarse, así como de ubicar todo problema en un contexto amplio y una perspectiva amplia y a largo plazo. Sobre todo, sabe a qué especialistas o publicaciones debe recurrir y cómo debe coordinar su labor. Un dirigente de este tipo tiene múltiples insumos y por consiguiente también múltiples productos. Es al mismo tiempo un especialista con tendencia a generalizar y un generalista dispuesto a especializarse. Une lo global con lo local. Es lo que puede llamarse un glocalista. Y ahora viene el principio paradójico que anuncié hace un rato. Dice así. El mejor experto es el glocalista. O sea, el especialista convertido en generalista o el generalista que ha aprendido una especialidad. Las especialidades se asemejan a las islas de un archipiélago. El problema es cómo saltar de una isla a la próxima. Si se prefiere. ¿Cuáles son los puentes que unen o pueden llegar a unir a las distintas ramas de conocimiento? Por ejemplo, ¿cómo se pasa de la sociología, de la organización industrial al management o de la microeconomía a la macroeconomía y viceversa? ¿Qué puede hacer un especialista para saltar por las aguas que los separan de sus vecinos? Obviamente tendrá que intentar tender puentes. Ahora bien, hay puentes de dos clases. Especiales y generales. Los puentes especiales son específicos o dependientes de la naturaleza del asunto. Tales como las hipótesis que unen a la física con la química, a la química con la biología, a la biología con la psicología, a la psicología con la sociología, y a esta con la economía. Su estudio pertenece a las ciencias especiales involucradas y a sus respectivas metodologías. Aquí examinaremos los puentes universales, o sea, los puentes que no dependen de la naturaleza del asunto. Los principales son los siguientes. Primero, lógica o ciencia del argumento deductivo. Esta ciencia impone claridad y coherencia y establece las reglas válidas de la argumentación, independientemente del asunto. Es la ciencia más universal. No cualquiera puede saber si lo que dice un experto en estrategia empresarial es cierto, pero cualquiera puede verificar si lo que afirma se sigue válidamente de lo que es supuesto. No cualquiera puede diseñar una nueva estrategia, pero cualquiera puede ver si una estrategia dada ha sido formulada en forma precisa y por lo tanto inteligible y comprobable. Supongamos, por ejemplo, que la gerencia de una empresa se proponga como meta principal el crecimiento de la empresa. Lo primero que preguntará el consultor o incluso el filósofo es qué clase de crecimiento se desea. ¿Crecimiento de la producción o de la productividad? ¿Crecimiento de las utilidades o de la participación al mercado? ¿Crecimiento de la capitalización en la bolsa o del crédito? ¿Crecimiento de las existencias o de la velocidad de suministro? ¿Crecimiento del reconocimiento de la marca o de satisfacción de la clientela? ¿Crecimiento de la satisfacción de los agionistas o de los empleados? Una vez aclaradas estas ideas, se presenta el problema de si se puede crecer simultáneamente en todos los respectos. O si se puede crecer en uno de ellos sin crecer al mismo tiempo en otro respecto. Por ejemplo, el suministro rápido exige mantener un stock muy, existencias muy voluminosas, voluminosas, lo que es muy costoso. Hay que hallar un compromiso entre ambos de Siderata, que es un problema típico de la investigación operativa. Se impone, pues, dar el próximo paso, buscar el puente matemático, aunque sea un modelo matemático de la empresa. En principio, cualquier conjunto de ideas razonablemente claras puede matematizarse. Por eso es que hay ideas matemáticas en todas las ramas de la ciencia y de la técnica, e incluso en la filosofía. La matemática sirve tanto para sintetizar como para analizar, para construir como para destruir. Sea, por ejemplo, el principio de optimalidad de Pareto, que se invoca a menudo tanto en economía como en ético y en management. Según el principio de optimalidad de Pareto, el estado de una economía o de una sociedad es óptimo cuando uno no puede obtener más sin que otro pierda algo. En términos de la teoría de juegos, las mejores estrategias serían las de suma nubla. Sin embargo, cualquier división del pastel social, por inequitativo que sea, satisface esta condición. Por ejemplo, en caso de dos grupos o dos personas que comparten una riqueza dada, la condición... Esta será la partición entre las personas sobre los grupos A y B. Esta es una partición que cumple... Gracias. Que cumple la condición de optimalidad de Pareto, porque cualquier cambio que favorezca a A va a desfavorecer a B, y viceversa. Pero esta otra partición la cumple igualmente. Entonces, la condición de Pareto... Esta ecuación es lo que se llama una ecuación biofántica, porque tiene una infinidad de soluciones. Es curioso que se repita en todos los libros de texto, y en una cantidad de artículos de investigación, se repita que la condición de optimalidad de Pareto es necesaria. Incluso gente tan inteligente como Amartya Sen lo acepta. No se dan cuenta que tiene infinidad de soluciones, no una solución. Segundo, el componente ontológico de la filosofía de la empresa. Hay tres cuestiones ontológicas básicas que se presentan en todos los campos del conocimiento y de la administración de la realidad. La primera cuestión es, ¿cómo debemos de concebir el mundo como compuesto de ideas o compuesto de cosas concretas o materiales, algunas de las cuales son capaces de lidiar? O sea, debemos adoptar el idealismo filosófico o el materialismo filosófico. El que elegamos el idealismo o el materialismo tiene consecuencias prácticas. En efecto, si el mundo es una colección de ideas, entonces para conocerlo no hace falta la experiencia y para controlarlo y cambiarlo no es necesario actuar. Si así fuera, bastaría pensar. Pero es claro que no es así. Cada vez que ignoramos el mundo real, éste se nos cae encima, como le ocurre al empresario que persiste en fabricar artículos que no gustan. Hay que asumir al mundo, como suele decirse hoy. Y para evitar que se nos caiga encima, hay que entenderlo. De aquella importancia de las ciencias y de las técnicas, sea que traten de la naturaleza o de la sociedad. La segunda cuestión ontológica es, ¿cómo debemos concebir el mundo? ¿Como un bloque? ¿Como una colección de individuos? ¿Como un sistema de sistemas? Este es el trileva. Individualismo, globalismo, sistemismo. En todas las ciencias sociales se supone el individualismo, es decir, se supone que la sociedad como dijo Margaret Thatcher, no existe solamente a individuos. Así le fue. En cambio, Hegel, el típico globalista, el que resistía a analizar las totalidades, el que alijamos uno de los tres cuernos de este dilema, trilema, perdón, tiene consecuencias prácticas. Si optamos por el globalismo, nada podremos hacer, porque ninguno de nosotros sería otra cosa que una insignificante gota en un océano. O para tomar la metáfora que usa Leo Tolstoy en la guerra y la paz, cada uno de nosotros es apenas una hoja barrida por el temporal de la historia. Tampoco podemos hacer mucho si adoptamos el individualismo, ya que el ser aislado no existe, ni al nivel atómico, ni al nivel social. Solo el sistemismo alienta y explica la acción eficaz. Yo puedo hacer algo en la medida en que admita que cada uno de nosotros pertenece a más de un sistema social y en que interactúe con otros o contra otros a la luz de una visión sistémica de las cosas y no de una visión sectorial. En resumen, para actuar eficazmente hay que empezar por averiguar cómo son las cosas reales. Finalmente, la tercera cuestión ontológica es cómo cambian las cosas. Es decir, cuáles son los mecanismos y ritmos del devenir. La oposición tradicional es que todo cambio, la posición tradicional, la opinión tradicional, es que todo cambio es meramente cuantitativo, que consiste en moverse, crecer o decrecer, de modo que las cosas solo difieren por su posición, tamaño y complejidad. Esta opinión fue refutada hace dos siglos por la química, la biología y la historia. Estas tres disciplinas, aunque muy diferentes, han mostrado la importancia de los cambios cualitativos, de la emergencia y extinción de sistemas dotados de propiedades sistémicas o emergentes. Es decir, sistemas de propiedades de las cuales carecen sus partes, sus componentes. Sin embargo, el concepto mismo de emergencia sigue provocando extrañeza en muchos, pese a que la vida es una secuencia de emergencias y submergencias más o menos sorpresivas. Ningún diccionario de filosofía, salvo en mí, contiene las voces emergencia o, siquiera, sistema. En cuanto al tiempo o al tempo, mejor dicho, ritmo del cambio, recuérdese que hay partículas elementales que viven menos de un pico segundo y hay productos comerciales e incluso compañías que no duran un año. Como dijera recientemente Michael Dell, el fabricante de las computadoras Dell, la única constante es el cambio. Heráclito lo dijo antes, hace 2.500 años, pero no lo publicó en la Harvard Business Review, de modo que su, la serviduría de Heráclito no llegó a los expertos en ciencias empresariales. Y esto nos lleva al cuarto puente, la teoría del conocimiento. Esta teoría, o mejor dicho, campo inmaduro de investigación, investiga por lo menos dos problemas. Primero, ¿existe la verdad o sea el conocimiento adecuado? Segundo, si hay verdades, ¿cómo se las logra? Nuevamente, las respuestas a estas preguntas filosóficas tienen consecuencias prácticas. Si niego la posibilidad de alcanzar la verdad como lo hacen los postmodernos, entonces no buscaré la verdad. Si no busco la verdad, no la encontraré. Y si no la encuentro, no la usaré. Y si no la uso, no podré hacer frente a los desafíos de mi entorno natural y social. Por ejemplo, un empresario modernista, si lo hubiere, no encargaría investigaciones mercadotécnicas, ni menos aún modelos de investigación operativa. Ni siquiera llevaría la contabilidad, ya que no cree en la verdad de costos ni de beneficios, ni menos aún de auditorías. Sin embargo, quien crea la posibilidad de alcanzar la verdad, si es realista, también será escéptico. O sea, admitirá la posibilidad de error. Deberá ser, entonces, falibilista. Pero el realista también sabe que a veces es posible corregir el error. O sea, será tan meliorista como falibilista. Acertar es tan humano como errar. En otras palabras, el realista admite que hay verdades y falsedades parciales, además de verdades y falsedades totales. Y sabe que hay métodos de aproximación sucesivas a la verdad total. Como saben muy bien los matemáticos aplicados y los físicos. Es un escéptico moderno o metodológico. No es un escéptico radical y sistemático. No duda de todo, ni duda porque sí. Solo duda de a poco y cuando tiene razones para desconfiar. Por ejemplo, un buen encargado de compras no adquiere ni rechaza un producto nuevo por el solo hecho de ser nuevo. Antes de tomar una decisión, pide o manda a hacer pruebas de que el nuevo producto es útil y vendible. Otro ejemplo, el consultor de empresas prudente no compra la última novedad en management que anuncia la Harvard Business Review. sabe que la neofilia acrítica es tan riesgosa como la neofobia, el odio a la novedad acrítica. La palabra clave aquí es crítica. Por algo solemos decir que el pensamiento crítico supera al pensamiento mágico. Quien triunfa no es el conservador a rajatabla ni el rebelde sin causa, sino quien asume riesgos calculados y acotados. La segunda pregunta, acerca de la búsqueda de la verdad, tiene tres respuestas clásicas. El racionalismo radical o apiorismo que solo confía en la razón. El empirismo radical o aposteriorismo que solo confía en la experiencia. Y finalmente el racioempirismo o realismo que preconiza unir la razón con la experiencia. Por ejemplo, ¿qué ofrezco a la venta? ¿Productos ya consagrados o artículos originales? Si hago lo primero, si ofrezco productos ya consagrados, enfrentaré una competencia posiblemente ruinosa, a menos que esté dispuesta a emprender una campaña publicitaria tan mendaz como costosa. Si por el contrario lanzo al mercado un producto radicalmente nuevo, me arriesgaré enormemente, porque todo nuevo producto es caro y tiene defectos. En efecto, la enorme mayoría de los 25.000 productos nuevos que se lanzan cada año al mercado norteamericano fracasan. La enorme mayoría de los 25.000 productos nuevos. Fracasan pese a que el público norteamericano siempre ha sido hábito de novedades con tal que no sean novedades políticas. Estudios recientes de este problema muestran que la estrategia más promisoria no es ninguna de las anteriores sino una tercera la que consiste en estudiar el mercado y perfeccionar el producto nuevo, inteligente, pero defectuoso y caro. Perdón. Bueno. A ver si encuentro la página y si no pasamos a otro asunto. Falta de control de calidad, ¿eh? Necesito un experto en control. bueno, pasemos no, estaba acá siempre falta de visión periférica. Entonces, repito, la estrategia más, digamos, más cauta es estudiar el mercado y perfeccionar el producto nuevo e inteligente pero defectuoso y caro. O sea, la segunda laucha es la que se lleva el queso. La primera en los tres casos se recurre a la experiencia pero tanto en el segundo como en el tercero se agrega la investigación que puede involucrar técnicas de alto nivel la que a su vez presupone una fuerte dosis de ciencia básica sobre todo en industrias nuevas. Por ejemplo, si queremos reemplazar la química la industria química sucia la química llamada marrón por la química verde química que contamine menos tendremos que perfeccionar nuestros conocimientos de química porque se trata de obtener un mismo producto pero usando reactantes o procesos diferentes. La moralidad es que la estrategia victoriosa tanto en las ciencias y técnicas como en la práctica es la racio empirista. Aún más lo es su variante cientificista o sea la que supone que el mejor medio de obtener verdades es el método científico. esta estrategia es la que emplea una compañía farmacéutica para diseñar y ensayar drogas con potencial médico. A diferencia de la famosa fábrica de técnicas de Thomas Albert Edison que empleaba que obraba por ensayo y error que es largo y muy costoso e involucra miles y miles de trabajos de empleados poco calificados la división de investigación y desarrollo de una empresa farmacéutica moderna solo ensaya drogas promisorias y lo hace de varias maneras por simulaciones ensayos automatizados sobre pequeñas muestras de tejido vivo animales de laboratorio y pacientes. Pero hablar de método ya es meterse en la metodología o gnosiología normativa mientras que el crédulo es dogmático el escéptico es crítico por ejemplo el dirigente rutinario se aferra a reglas fijas mientras que el innovador busca mejorar o reemplazar la regla que no da resultados óptimos pero de dónde salen las nuevas reglas según los empiristas y pragmatistas las reglas son pocas y simples y se aprenden con la experiencia especialmente la mala experiencia sin duda este tipo de aprendizaje existe pero no ayuda a controlar sistemas complejos cuyo conocimiento requiere modelos más o menos refinados así como indicadores más o menos fidedignos además este procedimiento es muy costoso sobre todo cuando se dispone de una sola vida o de una sola fuente de recursos mejor que confiar en un puñado de reglas sencillas y seguras como recomendado en un artículo reciente de la Harvard Business Review y mejor que confiar en el llamado método ensayo de error es elaborar reglas de manera metódica o sea reglas basadas sobre leyes científicas en este caso leyes psicológicas sociológicas y económicas hay dos procedimientos para encontrar reglas exitosas en las llamadas ciencias empresariales o en cualquier otro campo una es escarbar el pasado o sea estudiar a fondo casos de éxitos y fracasos con la esperanza de encontrar las reglas que condujeron a unos y otros y confiando sin motivo en que lo viejo sigue sirviendo este es el motivo por el cual en las escuelas norteamericanas de management se sigue estudiando el arte de la guerra de Sun Tzu escrito hace 22 siglos cuando le dije a mi amigo Henry Mintzberg el guru el management de mi universidad eso me pareció un escándalo y dice bueno sin embargo mira gracias a Sun Tzu a ti y a mi todavía nos siguen escuchando a pesar de que somos viejos el segundo método no consiste en buscar reglas exitosas sino en diseñarlas esta es la vía de la investigación operativa la que se propone construir modelos de operaciones de rendimiento óptimo una de las teorías estándar en este campo es la teoría probabilista de las colas de espera cualquiera sabe que la cola en un supermercado o en un banco es corta si hay pocos clientes por cajero y es larga si se agolpan muchos pero en el primer caso en el caso de que haya que la razón entre entre gente que espera y gente que sirve es baja es muy es muy grande el gasto es muy grande y en el segundo caso la insatisfacción del cliente es muy grande el objetivo racional es creo robarle tiempo al cliente pero no tanto como para impulsar al cliente a que acuda a donde un competidor el tiempo robado debe ser intermedio en este caso no habrá robo ya que el gasto de la espera será compartido entre el vendedor y el comprador según la teoría estándar el tiempo de espera aumenta exponencialmente con el porcentaje de utilización del servicio o sea el tiempo que está ocupado el servidor por ejemplo el cajero el tiempo de espera se torna intolerable cuando ese porcentaje supera el 70% y en cualquier caso también habrá que tener en cuenta el interés del cajero quien corre el riesgo de enfermarse o de equivocarse si trabaja demasiado ligero o sea el modelo deberá incluir consideraciones ergonómicas ahora bien la investigación operativa opera bien funciona bien para empresas de baja velocidad tales como las extractivas la industria pesada los transportes la energía y el comercio tradicional pero aún no funciona bien para las nuevas industrias de alta velocidad como las informáticas y biotécnicas así como las finanzas globales y las empresas dot com en todos estos casos el conocimiento es parco y por lo tanto la previsión es aleatoria mientras no se sepa mejor cómo funcionan estas industrias nuevas de alta velocidad ni los mercados correspondientes habrá que ir elaborando y probando reglas sobre la marcha en base a la experiencia la intuición y la planeación a corto plazo pero hay que estar dispuesta a pagar muy caro este aprendizaje como lo muestra el reciente fracaso masivo de las empresas del tipo dot com en todo caso no hay regla de oro para construir reglas solo hay reglas para poner a prueba las reglas cualquiera sea el origen de una regla hay que perfeccionarla cuando funciona y reemplazarla cuando no funciona otro ejemplo todos los modelos de elección racional postulan que la gente siempre intenta maximizar sus utilidades esperadas este principio puede aplicarse y proponerse a prueba cuando se conocen las utilidades y las probabilidades eso se conoce solamente en el casino en la vida real no se conoce más aún esa regla fue puesta a prueba solamente hace solamente unos pocos años por la escuela de Tzüri de los economistas experimentales se enseñó durante 200 años sin ponerse la prueba es decir durante 200 años nos dijeron que los seres humanos somos maximizadores de las utilidades sin tener en cuenta para nada los intereses de los demás la experiencia mostró en el laboratorio que no es así mostró que somos no somos egoístas 100% con la estimación de riesgos económicos y riesgos médicos ocurre de lo tanto quien juega al azar puede estimar el riesgo de cada jugada es igual el riesgo al producto del monto que apuesta por la probabilidad de perder ambos números son objetivos son objetivos en el caso del casino si si pierde una apuesta quien pierde una apuesta puede ensayar recuperar lo perdido en otra jugada pero los negocios y las aunque sujetos a accidentes imprevisibles no son aleatorios ni siempre recuperables por lo tanto es muy arriesgado y por lo tanto irresponsable estimar riesgos usando utilidades y probabilidades subjetivas es tonto e inmoral jugar con empresas o con vidas como si fueran dados hay valores que los modelos de elección racional ignoran pese a que esos valores son más importantes que la ganancia a corto plazo uno de esos valores es el bienestar ajeno pero ya nos hemos metido en axiología o filosofía práctica asignamos valores a todo lo que sentimos pensamos proyectamos decidimos y hacemos o nos hacen algunos valores tales como el bienestar y la dignidad son individuales otros tales como la seguridad y la paz son valores sociales y tanto unos como otros pueden ser objetivos subjetivos o ambas cosas a la vez la teoría de los valores está tan tan atrasada que no ha logrado ninguna ley sin embargo si se la enfoca racionalmente se puede al menos debatir racionalmente si todo juicio de valor es subjetivo y está por encima o por debajo de discusión o si es posible aducir datos empíricos o razones para preferir unas cosas a otras por ejemplo se puede aducir que la estafa no es solamente inmoral sino también contraproducente porque mina la confianza en el prójimo y por lo tanto la cohesión social interesa a la psicología del consumidor y a la mercadotecnia averiguar si las preferencias del consumidor son constantes como lo pretenden casi todos los economistas o si hay personas capaces de modificar sus preferencias a medida que aprenden como sugiere la experiencia y como además lo presuponen los que hacen mercadotecnia por ejemplo sabemos que en casi todos los pueblos solo a los niños de corta edad les gusta la leche también sabemos que hay gustos adquiridos pese a la repugnancia inicial como ocurre con el whisky y el cancerillo vulgarmente llamado cigarrillo con los valores sociales ocurre otro tanto nacemos sociables pero ignorantes de las reglas sociales a medida que convivimos aprendemos a valorar la reciprocidad la benevolencia la lealtad la justicia la libertad la seguridad pública los servicios sociales etcétera tan los apreciamos que tomamos formamos debatimos reformamos y deshacemos reglas de conducta dirigidas a proteger esos valores o sea hacemos ética aún sin saberlo y ya llegamos a la cabecera de otro puente la ética suele creerse que el mundo de los negocios es ajeno a la moral aunque ya hace dos siglos y medio Benjamin Franklin el primer científico norteamericano también empresario exitoso y político igualmente exitoso dijo que si los vivones supiesen que la honestidad es el mejor negocio serían honestos a menudo prevalece el egoísmo en los pueblos de comercio suele enseñarse el egoísmo al machacarse el dogma de que todo individuo procura contra viento y marea maximizar sus utilidades esperadas pero el egoísmo no es solamente objetable por pisotear derechos ajenos también es un error práctico ya que una sociedad egoísta sería imposible todos necesitamos de la ayuda o al menos la buena voluntad y honestidad de otros por ejemplo cuando doy por teléfono el número de mi tarjeta de crédito a un desconocido me fío en su honestidad quien intente maximizar sus utilidades a costilla de los demás podrá lograrlo esporadicamente pero no fundará un negocio con porvenir no hará negocio sino piratería y podrá terminar caminando por la plancha hay que repetir estas peros grulladas porque contrariamente a lo que firman algunos filósofos el mercado no regulado no es una escuela de moral por algo existe una revista de ética de los negocios como mencioné anteriormente y aquí una muestra al azar de problemas de ética de los negocios ¿hay derecho a patentar los genes como si fueran inventados y no descubiertos? ustedes saben que todos ustedes poseen genes todos nosotros poseemos genes que son de propiedad de ciertas compañías tales como Monsanto que si a Monsanto se le ocurriera podría apoderarse de nosotros es escandaloso pero así es los tribunales norteamericanos han permitido esa monstruosidad es decir la propiedad privada de lo que es de lo que son cosas naturales como son los genes no hablo de los animales artificiales hechos en laboratorios de los genes diseñados estoy hablando de genes comunes que todos nosotros tenemos es moralmente correcto comercializar organismos modificados genéticamente sin licencias fundadas o de pruebas independientes es moralmente lícito privatizar el agua corriente es moralmente correcto dar préstamos bancarios a gobiernos dictatoriales y corruptos y ofrecer tarjetas de crédito a menores y a desocupados es derecho a aplicar sanciones económicas por motivos políticos sanciones que solo perjudican a los pobres ninguno de estos problemas es fácil para resolverlos es preciso elaborar compromisos que no arriesguen la viabilidad de la empresa ni del estado ni comprometan el bienestar de la población recordemos brevemente algunos ejemplos recientes de empresas que han provocado la hostilidad popular con el consiguiente riesgo para sus ejecutivos e instalaciones hace un tiempo la petrolera Shell hizo que la dictadura nigeriana de turno ejecutara a ocho organizadores ambientalistas uno de ellos es un famoso escritor Monsanto ha estado vendiendo semillas que contienen el famoso gen Terminator el que da con resultado plantas que dan semillas estériles empresas farmacéuticas que fabrican la vacuna anti-Sida a un precio astronómico entablaron juicio a gobiernos y empresas de países pobres como Brasil y la República Sudafricana por fabricar exactamente la misma vacuna a un centésimo del precio la opinión pública obligó finalmente a dar marcha atrás de las empresas la moraleja es clara puesto que el mercado no es independiente sino que está embutido en la sociedad es preciso adoptar reglas reglas tales como la de New Deal reglas que limiten la amplitud de las fluctuaciones del mercado y que protejan los intereses de la mayoría de la codicia de unos pocos es claro que una empresa sea privada cooperativa o estatal no merece sobrevivir si no rinde utilidades de algún tipo pero también es cierto que el egoísmo a corto plazo es suicida especialmente en una época en que la llamada sociedad civil está creciendo exponencialmente debido precisamente a los abusos de gobiernos y corporaciones que restringen progresivamente los derechos individuales a la vez que proclaman la supremacía del individuo finalmente habría que tratar un problema de interés epistemológico y es si las ciencias empresariales son ciencias o son técnicas pero dado el avanzado de la hora les perdono ese capítulo voy a concluir la gestión exitosa de cualquier sistema social en particular una empresa de cualquier tipo privada cooperativa o estatal tal gestión involucra abstenerse a cinco principios sistemismo realismo escepticismo moderado cientificismo y agatonismo el agatonismo es la ética consistente en procurar lo bueno la gestión se ajustará al sistemismo porque se ayuda a formar visiones de conjunto tanto de las cosas como de nuestras ideas acerca de las cosas evitando así la visión túnel o visión sectorial del hiper especialista quien ve el árbol pero se le escapa el bosque se atendrá al realismo porque el realismo ayuda a buscar la realidad y a neutralizar los ácidos irracionalista y relativista que pretenden destruir todo el conocimiento adquirido desde que bajamos de los árboles las deliberaciones del dirigente o consultor de empresas serán escépticas porque sabe que la verdad es difícil de encontrar y que tanto en las ciencias como en las técnicas sociales hay mucha improvisación mucha moda y mucho macaneo pero esas deliberaciones también serán optimistas porque el experto experimentado sabe que quien busca encuentra aunque no siempre haya lo que ha buscado la gestión se ajustará también al cientificismo que es la doctrina según la cual el método científico es el más eficaz para encontrar la verdad se ajustará al cientificismo porque estimula tanto la búsqueda de elementos de prueba de las hipótesis que formulamos como la modelación matemática de los sistemas finalmente el buen empresario se tendrá al agotonismo no solo por la empatía sino también porque es buen negocio en efecto la gente contenta es más productiva y cooperativa que la gente desgraciada y la empresa que se gana el odio popular provoca boicot vandalismo nacionalización o aún expropiación la consigna correcta es empresa sana en sociedad sana la verdad ¿cree doctor que las instituciones como por ejemplo las cámaras empresariales podrían plantear actividades que acerquen la filosofía a la gestión empresarial y desde el gobierno ¿se podría hacer algo también? Sí, yo creo que sí ¿está cómodo acá? No hay problema como usted guste el problema el problema es encontrar filósofos dispuestos a tratar estas cuestiones porque la mayor parte de los filósofos rehúyen las cuestiones prácticas desde luego que los especialistas en ética se supone que se ocupan de problemas prácticos pero yo sugiero que todas las ramas de la filosofía son pertinentes a la gestión de empresas o mejor dicho a las disciplinas que se ocupan de la gestión de empresas el llamado management y yo sería muy interesante que las cámaras y las agrupaciones de empresarios fomentasen la discusión pero hay que tener mucho cuidado porque hay como muchas partes lo que Jorge Sabato llamaba chantócratas es decir dado una oportunidad como esa habría muchos que se improvisarían como expertos en filosofía del management sin haber haberse tomado el trabajo de acercarse al management y sin tener ninguna experiencia empresarial yo por lo menos soy un empresario fracasado alguna experiencia tengo mire para mi es un honor compartir este atril con usted pero si está más cómodo le voy a plantear dos o tres preguntas prefiere estar un poquito hoy no 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 pero lo importante es que nosotros lo podamos escuchar doctor a ver si va clara esta pregunta qué responsabilidad tiene el empresariado con la educación a todo empresario le interesa que su público a menos que sea un estafador que su público sea lo más culto lo mejor educado posible porque las personas educadas son curiosas y están ansiosas de probar productos nuevos las personas educadas tienen gustos más exigentes que las no educadas a todo empresario le interesa que que el público consumidor tenga con qué consumir y tenga gustos variados gustos más o menos refinados de modo que bueno esa es mi respuesta a la pregunta me pidió que le aclarara algo con respecto a la pregunta usted me pidió que le aclarara algo con respecto a la pregunta bien porque estaba viendo esta otra para plantearle maximización de la utilidad individual se ha demostrado en ensayos que esto no es así cómo fue ese ensayo un experimento típico hecho por Ernst Fair y sus colegas suizos es el llamado el juego de ultimátum se le da a un individuo 10 pesos o digamos 100 pesos y se le dice que lo comparta con otro individuo tomado al azar un individuo que él no conozca entonces se le dice usted tiene que distribuir esos 100 pesos entre usted y el otro individuo usted tiene la posibilidad de compartir de darle 10, 20 de darle la totalidad pero no puede quedarse con todo el dinero y la otra persona a quien usted ofrezca compartir ese dinero tendrá que concordar con usted que le acepta esa propuesta entonces supongamos que a usted le dan yo le doy 100 pesos y usted me propone bueno que le parece si le doy 10 pues yo digo no me parece injusto que usted se quede con 90 y me dé solamente 10 a ver y 30 como le vendría bueno yo también le discutiría lo que muestra la experiencia es que la enorme mayoría tiende a proponer y a aceptar una división equitativa 50 y 50 o 40 y 60 es decir la enorme mayoría de la gente lejos de ser egoísta de pretender acaparar todo está dispuesta a compartir sobre todo si esa si piensa que puede volver a tener interacciones con esa persona entonces el postulado de la maximización de la utilidad esperada que es el producto de la utilidad bruta por la probabilidad de que ese evento ocurra ese postulado es falso y sin embargo es el postulado esencial de todas las teorías económicas estándar avanzamos con otra otra preguntita puede ser vea aquí hablan del mercado controlado para evitar abusos la pregunta es ¿quién controla cómo se logran buenos y éticos controladores? bueno como ustedes recuerdan en enero del año pasado los grandes presidentes Bush que estaban por soltar el poder enero hace un anímpico cuando ocurrió la última debacle financiera Bush Sarkozy y Merkel dijeron este es el fin del mercado libre en otras palabras del mercado incontrolado en particular el mercado financiero sin controles es el fin proclamaron eso después de haber llegado al poder con la consigna del libre mercado quien controla obviamente es el es el estado eso lo sabemos desde la época del New Deal de Roosevelt y más aún los controles propuestos por Roosevelt no fueron propuestos al calor digamos de una campaña electoral sino que fueron propuestos por la escuela del fundador de la macroeconomía moderna Sir John Maynard Keynes y sus discípulos entre quienes se contaba en aquella época el máximo economista argentino Raúl Previs dicho sea de paso fue mi padrino laico compete al estado proponer esos controles no se puede prescindir del estado como lo pretenden los anarquistas tanto de izquierda como de derecha se puede prescindir del estado en una banda una pequeña banda de cazadores compuesta de 50 personas o algo así pero la civilización comienza con la constitución del estado hace 5.000 años antes de las comunidades de la civilización no había estado propiamente dicho por lo menos no había estado central ahora tenemos estados a distintos niveles municipal provincial nacional e internacional entonces esos controles son indispensables para hacer viable la vida individual y la vida de los negocios doctor le preguntan sobre empresarios schumpeterianos que son a que aspiran el empresario schumpeteriano es el descripto por Joseph Schumpeter es el empresario innovador osado es el empresario que toma riesgos aunque no riesgos absurdos que en lugar de limitarse a imitar o de limitarse a administrar toma la iniciativa dirige una empresa no es un burócrata no es un tenedor de libros es un empresario como lo fue Alfred Pislone como lo fue Henry Ford como lo fueron los Robert Barnes de la época digamos de 1870 como lo fue Ditela Torcuato Ditela padre como lo fue el general Sabio el general Moscone como lo fue don Justo José de Urquiza y muchos como lo es don Oscar Desvante son empresarios propiamente que toman iniciativas toman responsabilidades van adelante y dan el ejemplo de como construir un empresario es un organizador es un organizador social puede organizar una empresa privada puede organizar una escuela puede organizar un partido político pero es una persona que toma individuos los organiza le asigna funciones le propone una meta común etc es una persona que construye un sistema social no es un burócrata no es que simplemente aplica reglas hechas por otros Schumpeter fue un socio economista no fue economista ni fue sociólogo sino que fue socioeconomista la socioeconomía es una de las de las ramas de las de las ciencias sociales mixtas fue muy exitoso como como escritor cuando fue ministro de finanzas de Austria su patria fue un desastre pero no fue culpa de él él no no pudo vencer la inflación fue fue rastrada Austria lo mismo que Alemania es una característica del capitalismo descontrolado y él no tuvo la autoridad ni tal vez tampoco la visión en un momento de para controlar eso para controlar eso se necesitaba un banco central que no existía los bancos centrales fueron creados después y una tesorería capaz de aguantar eso esa inflación que sufrieron tanto Alemania como Austria no podían aguantar no podían repararla potencias vencidas que habían sido obligadas por el tratado de Versailles a pagar indemnizaciones monstruosas al mismo tiempo debo advertir que Schumpeter terminó muy mal porque durante la guerra era partidario del nazismo a pesar de estar refugiado en los Estados Unidos partidario del nazismo y era enemigo acerno de de Roosevelt a quien acusaba de Bolchevique etcétera como muchos otros derechistas de su época era un hombre muy complejo les recomiendo la lectura del libro de Swetberg la biografía de Swetberg biografía de Schumpeter escrita por Swetberg que es un sociólogo sueco podemos plantear una preguntita más una pregunta más que bueno a ver doctor venga venga vamos a acercarnos a este micrófono dice renta básica que opinión tiene de los subsidios universales estatales usted considera que esto es justo como sistema no solo por necesidad como ve la cosa si yo creo que todo ciudadano tiene derecho a la vida y el derecho a la vida no consiste en impedir el aborto sino que consiste en dar a los ciudadanos la posibilidad de alimentarse y de alojarse mientras la economía sea incapaz de proveerle trabajo para que con su trabajo pueda sobrevivir a sus necesidades eso importa no solamente el individuo sino también a los empresarios ¿por qué? porque una persona que no tenga medios no va a ser un consumidor una manera de estimular el consumo y mantener viva la economía es dar la posibilidad de que la gente consuma para eso tiene que tener algún ingreso hay un experimento muy interesante en el que cosa irónicamente participó Milton Friedman en los años 1870 es el impuesto negativo a la renta en el estado de New Jersey se tomó una circunscripción de unos 10.000 o 15.000 habitantes no recuerdo y se les dio un subsidio a todos los desocupados el problema era saber si la gente que recibió subsidios se conformaba con eso y se quedaba sin buscar trabajo o si seguían buscando trabajo y el resultado interesante fue que los subsidios lo tomaron como cosa temporaria y siguieron buscando trabajo hasta encontrarlo o sea que la renta básica contrariamente a lo que después sostuvo Milton Friedman no estimula la pereza sino por el contrario perdón veamos esto a ver qué respuesta tiene para esta consulta ¿En qué medida o porcentaje las grandes empresas americanas adoptan filósofos o sociólogos para capacitar a su management? No creo que lo hagan. Ninguna. No, no, no. Además, no me aflige demasiado, porque la mayor parte de los filósofos realmente no son competentes para tratar estos asuntos. Los casos que yo mencioné de C. West Churchman y Russ Aikoff son bastante excepcionales. De gente que no consiguió trabajo académico como filósofos, tenían doctorado de filosofía en la Universidad de Pennsylvania, por eso los conocí, porque yo los enseñé en esa universidad. Y entonces agarraban el trabajo que vino y se les ocurrió, eran gente muy, muy inteligente, en particular Aikoff, y fundaron esa disciplina, es decir, no la fundaron. Se adhirieron a esa nueva disciplina fundada durante la guerra. Durante la guerra, la Segunda Guerra Mundial, se planteó un problema que los estrategas militares no pudieron resolver. El problema era este, se enviaban convoyes de transporte de personal y de armamento y de víveres a través del Atlántico, en particular de Estados Unidos a Inglaterra. Esos convoyes eran hostilizados por la aviación inglesa y sobre todo por los submarinos. El problema era, ¿qué es más conveniente? ¿Mandar los barcos de A1 o mandar flotillas enteras? Si se mandan los barcos de A1, la protección aérea es demasiado costosa. Si se mandan flotillas enteras, un solo submarino basta para hundir a todas las flotillas. Entonces hay que buscar el número óptimo de barcos que puedan ser defendidos, que puedan tener cobertura aérea contra las submarinas. Entonces, ese es un problema que requirió la colaboración de militares, de ingenieros, de físicos, de matemáticos. Uno de ellos fue un físico, Blackett, muy famoso, que eventualmente ganó el premio Nobel, no por eso. Pero nació así la investigación operativa de una necesidad bélica, digamos. Y la solución no la encontró un general o un admirante. La solución la encontraron una cantidad de científicos. Y Blackett tenía la ventaja de haber tenido, de haber sido oficial de la Marina Británica durante la Primera Guerra. De modo que algo sabía de navegación. Qué interesante que es escucharlo, doctor. ¿Podemos seguir un poquito más? Sí, vamos. Cuando usted tenga ganas de sentarse, me avisa. Yo le voy a contar allá. A ver, ¿puede usted definir la idea de progreso? ¿El mundo progresa o retrocede socialmente? Ah, este es un problema muy, muy, muy embromado que ha interesado no solamente a científicos sociales y a filósofos, sino también a biólogos. Hay progreso, decimos, cuando algo suplanta a algo viejo porque es más eficaz o más conveniente en algún respecto. Pero ya se ha señalado varias veces que todo progreso en algún respecto, que no hay progreso absoluto, que todo progreso en algún respecto implica un retroceso en otro. Por ejemplo, el reemplazo de la artesanía por el trabajo industrial en masa desplazó, desvalorizó a las artesanías, lo que a su vez fue contraproducente para los fabricantes de máquinas y herramientas. Estos fabricantes inicialmente eran artesanos. La gran industria no puede prescindir de artesanos. Lo que necesita son artesanos capaces de diseñar, no zapatos de hacer, no zapatos, sino instrumentos de medición y ciertas herramientas nuevas. Se necesita entonces la colaboración de artesanos. Eso explica el gran éxito de la industria italiana, que está dispersa, digamos, somos en cien o doscientas pequeñas fábricas del norte de Italia que van desde el Mediterráneo hasta el Adriático y cada una de las cuales produce ciertas cosas, ciertas componentes que después utilizan la Fiat y la Olivetti y otras industrias. Entonces, yo no me animo a improvisar una definición del concepto de progreso, pero sí quiero subrayar que no es un problema fácil y que todo progreso en algún respecto implica retroceso en otro. ¿Le parece? ¿Vemos la penúltima? Sí. La noción del pensamiento complejo de Morín y su aplicabilidad. No, no estoy enterado. Sorry. Bueno. Veamos. Bueno, el control estatal se hace con personas, pero ¿cómo hacemos para que esas personas no se corrompan? Hay que empezar por pagarles bien a los empleados del Estado. Recordemos un ejemplo muy interesante, el de los funcionarios estatales prusianos antes del nazismo. Eran también los civil servants ingleses, conocidos por su honestidad, pero eran funcionarios relativamente bien pagados, no muy pagados, no muy bien pagados, pero adecuadamente pagados, pero sobre todo se les daba cierta responsabilidad. Yo no conozco, no sé, pero lo que sé es que la miseria corrompe. Un mexicano, un empleado mexicano, un policía mexicano, no podría vivir con su sueldo por el sencillo motivo de que tiene que compartir su sueldo con el comisario que lo nombró. Se puede obtener fácilmente el puesto de policía en México, pero eso cuesta, tiene que darle un cierto porcentaje todos los meses. Y puesto que el sueldo no le alcanza, tiene que exigir coimas, que en mexicano se llaman mordidas, a los automovilistas y otra gente. La corrupción está metida en el sistema, tan metida que una vez, conversando con el director de un instituto de la UNAM, donde trabajé un año, le dije, bueno, ahora por fin he aprendido cómo se puede sobrevivir en esta sociedad tan corrupta, digo, dando mordidas. ¡Ah! Por fin ha comprendido. Para él era completamente normal. Hay que, simplemente, hay que, a bajar la cabeza, hay que aceptar la existencia de la corrupción. Y de esa manera se puede sobrevivir. Entonces, empecemos por valorizar la función pública como algo muy responsable, por no aceptar el ingreso irrestricto a la función pública, por exigir lo que exigen o exigían los ingleses o los suecos. Los suecos solían exigir incluso, solían exigir y saber nadar para llegar a ser empleados. El público había que saber nadar, entre muchas otras cosas. Y, por supuesto, había que saber leer y escribir. Había que tener, digamos, algún título habilitante. Doctor, lo único que se me ocurre decir es que lo admiramos y le agradecemos profundamente su entrega con un aplauso muy fuerte y muy caluroso. Gracias.